El convento de San Francisco guarda los tesoros más importantes que tiene la ciudad, tanto en la arquitectura como en lo artístico. Posee además historias de tradiciones pasadas, muy poco conocidas, como la que presentamos a continuación, donde les contamos sobre la cervecería franciscana que es considerada la primera del país y una de las más antiguas del continente. ¡Comenzamos! Con la llegada de la comunidad franciscana a Quito, varias de sus tradiciones comenzaron a tomar forma, entre las cuales se encontraba la elaboración de cerveza artesanal. Fray Jodó Corrique, quien trajo por primera vez el trigo a Quito, realizó en 1566 la primera cerveza de la ciudad, con los conocimientos traídos de su tierra natal, Bélgica, que tiene una tradición cervecera por excelencia. Según investigaciones recientes, esta bebida inicial podría parecerse más a una especie de chicha que a una cerveza, debido a los limitados recursos que se tenía en esa época para desarrollar la receta original, usando el maíz como base, aprovechando las abundantes plantaciones que existía. Esta fue combinada además con el trigo y la cebada traídos del viejo mundo, lo que marcó un hito regional, por lo que es considerado el lugar donde se realizó esta bebida como la cervecería más antigua de Sudamérica. Esta tradición cervecera se mantendría por varios siglos, dentro del claustro del convento. Hay que recalcar que esta bebida era usada como acompañante de la comida diaria de los frailes, ya que se le consideraba más segura por el riesgo de contaminaciones con el agua, nunca estuvo a la venta pública. El espacio de la cervecería, que se mantiene hasta el día de hoy en San Francisco, tiene casi 400 años, fundada en 1630 y está ubicada en el extremo noroccidental del claustro de servicios. Para llegar a este lugar se debe pasar por la denominada calle de la amargura. Al entrar encontramos el primero de los cuatro cuartos que forman parte de la cervecería. Aquí podemos observar las fotografías de cómo era el proceso de elaboración de la cerveza, realizada por los hermanos franciscanos. Avanzamos al segundo cuarto donde se encuentra una especie de comedor y una barra. Aquí se realizaba la degustación de la bebida. Hoy se lo utiliza para la realización de eventos privados por medio del alquiler de este espacio. En el tercer cuarto se encuentra la estantería donde se guardaba el trigo, la cebada y demás productos necesarios para la elaboración de la cerveza. Este espacio tiene una recreación fidedigna de cómo era originalmente. Y finalmente encontramos en el último cuarto las máquinas que permitían la elaboración de la bebida que duraba entre una a dos semanas su realización, trabajando a las 24 horas del día. El producto final abastecía hasta para cuatro meses de consumo, tomando en cuenta la bebida que los frailes tomaban un vaso de cerveza para el almuerzo y otro para la cena diariamente. La cervecería funcionó hasta el año de 1977. Dos años después falleció Fray Pascual Lucero Sotomayor, el último director de este espacio, perdiéndose para siempre la receta original de la cerveza. La cerveza franciscana. Instrumentos como barriles, cucharas y paletas de madera, botellas de vidrio, jabas de madera, la máquina para encorchar, el molino para moler la cebada y la enfriadera grande de zinc. Hoy lucen como nuevas gracias a la restauración integral que se realizó a la cervecería en el año 2007, con el apoyo del UNESCO y el municipio de Quito. Este espacio forma parte del Museo Franciscano Fray Pedro Gocial y está abierto al público para que conozcan más a fondo de su historia. Así termina la chulla historia del día de hoy, no sin antes agradecer el apoyo a este proyecto que cada día crece más. Recuerda seguirme en mis redes sociales donde cada semana subimos nueva información y suscríbete a mi canal para que seas el primero en enterarte de los nuevos videos que subimos cada semana. Saludos de Quinoxiales y nos vemos pronto con un nuevo video.